Un mensaje de esperanza, de compromiso y de trabajo para lograr la transformación de la ciudad dio ayer Enrique Serrano Escobar al rendir la protesta como nuevo presidente municipal de Juárez. Haremos una administración eficiente, eficaz y honesta, transparentando los procesos de licitación de obra pública y adquisición de bienes y servicios en donde habremos de privilegiar criterios de precio y calidad, dando preferencia siempre a las empresas locales. Ante un auditorio repleto de líderes sociales de todos los sectores de la frontera, Enrique Serrano convocó a la unidad de los juarenses para abatir el abandono social, la inseguridad, la injusticia y el desempleo. Para que coloque cada quien su ladrillo en la construcción de una gran muralla en contra de la pobreza, del desempleo, de la ignorancia, del hambre, de la inseguridad, del abandono social. El gobernador del estado, César Duarte Jaques, anunció en su mensaje el apoyo incondicional al nuevo gobierno local y de entrada facilitará recursos por 300 millones de pesos para el arranque de la administración municipal con obras de infraestructura. La suma de estos recursos son de 300 millones de pesos que están disponibles desde este momento, señor presidente, para arrancar. A la ceremonia oficial de cambio de poderes asistieron los representantes de los tres poderes del estado, así como diputados federales, senadores y un enviado especial de la presidencia de la república. Gracias. 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 Gracias.